Música Se le ve en la caja Música Con las afas y todo de sol Música Mira, mira, va ahora a la limón A la abuelo con Miguel Ángel Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 yo no te contaba contigo pero es la derecha yo no lo paso pero no se queda a pinchar la derecha no se queda a pinchar la derecha ah pero no lo va a dar el tapote jajajajaj pide el tapote jajajajaj de coge el tapote coge los platos Así no, así no es. Así no se hace. Lo van a coger. Así no se hace. Ahí es lo que van a rajar. Ahí es lo que van a rajar. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué te ha dado? ¿Bien? ¿Qué revo? Cuéntame tú. De una experiencia. ¡Gol! 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 ¡Es de mentira! ¡Es de mentira! ¡Qué te va a coger! Una entrevista, venga. ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El chico de moda! ¡El chico de moda! Va a salir en todas las portadas de los periódicos de Calamonte, en la radio, en la televisión. Va a salir de todos lados. ¡Gol! 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 ¡Guau! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lakilino! ¡Gol! ¡Lakilino! ¡Lakilino! ¡El Akilino! ¡Ela apoderado! ¡Ela apoderado! ¡Ela� 232-5216! Torero, 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 Torero. Torero, 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 Torero. Torero, 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 Torero. Torero, 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 Torero. 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 Torero, 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 Torero. Torero, 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 Torero. Torero, 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 Torero. No tengo dos manos. 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 No tengo dos manos.